... Saludos cordiales, muy buenas noches desde el Terrero Municipal, Ulpiano Rodríguez Pérez de Tías, Terrero donde se va a disputar la luchada correspondiente a la tercera jornada, de la 37 edición Liga Cabildo Insulada de Lanzarote, donde se van a enfrentar el club lucha Unión Sur Tías. A la atención lo hace el club lucha Unión Sur Tías, el capitaneado por Javier Pérez de Tías. La princesa Tías, la luchada que pertenece a la tercera jornada. Vemos que ya hay cuatro presencias en el terreno del club lucha Unión Sur Tías y también lo hace el club de lucha Unión Sur Tías, que tras disputar dos jornadas, dos luchadas, una gana, una perdida, cuenta con tres puntos, el club de lucha Unión Sur Tías, tras disputar dos luchadas, dos perdidas, cero puntos en la clasificación. Esperamos ver una luchada entretenida para todos nuestros seguidores de mano Hara Arena. Bregado por el equipo visitante del club lucha Unión Sur Tías, los siguientes luchadores. Cristo Morales, destacado C, Álvaro Torres, destacado C, Aitame Concesión, José Antonio Elvira, Kevin Ortega, David Pacheco, Remigio Pérez, Samuel Fernández, Alejandro Martín, Martín García, Esaú Martín, Brega García, mandador, entrenador, Francisco García, regalado por el equipo local, Estudia, Unión Sur Giaiza, Francisco García, destacado C, Fabián González, destacado C, Marcel C, Marcel C, Marcel C, Marón Santana, Mariano Rodríguez, Amado Villar, Alberto Brito, José Manuel Martín, Luis Miguel García, José Martín, Fabián Reyes, Alba Martín, mandador, creador, Francisco García, abismo de la contienda, Alejandro Collado, Álvaro Torres, Aitame Concesión, Luis Miguel García, Esaú Martín, Brega García, Brega, Samón Fernández, ahora comienzo, Alejandro Martín, Martín García, comienza la luchada con el enfrentamiento, el Eze Martín por el club, Martín García lo hace por el club, Unión Sur Giaiza, luchador de la Unión Sur Giaiza, juvenil, luchador de la Unión Sur Giaiza, cadete, arranca la luchada, enfrenta el club, Unión Sur Giaiza, un club, Unión Sur Giaiza, rivalidad sureña, donde el Unión Sur Giaiza, cuenta con cero puntos en la clasificación, tras dos luchadas disputadas, dos perdidas, el Unión Sur Giaiza cuenta con tres puntos, tras dos luchadas disputadas, una agrada, y está agravato Martín García, y con tres, y parte, el Eze Martín, y consigue la primera a su favor. Primera agarrada, entre Avian Reyes, Unión Sur Giaiza, Avian García, lo hace por el club, lucha Unión Sur Giaiza, luchador del Giaiza, caete, luchador del Unión Sur Giaiza, Juvenil, ahora lo están intentando ambos, ambos luchadores, a Comar Elvira, que he visto con calzón negro, camisa blanco, Unión Sur Giaiza, Brais García, que he visto con calzón azul, camisa amarilla, Unión Sur Giaiza, Bueno pues, ahí está intentando otra fía, luchador del Unión Sur Giaiza, a punto estuvo, llevar a Garena, el gol Giaiza, a Comar el Entra de Pardelera, que defiende, en este caso, luchador del club, Luchador del Unión Sur Giaiza, Bueno pues, una garradita un poquito delucida, va a concluir en separada, y lo veremos en el segundo, primera garrada separada, primera garrada, gracias por escuchar, no es suerte, Avian Reyes, gracias por escuchar, no es suerte, Alejandro Martín, ambos luchadores, de categoría juvenil, ahí está con cadera, Alejandro Martín, y la primera garrada, Avian Reyes, segunda garrada, con la primera garrada, Martín, Martín que va a intentar empatar la brega, y tener posición en la tercera garrada, veremos si Eliezer, pues lo contrae, lo lleva a la arena, y podría subir el primer punto para su equipo, a ver, con toco por dentro, y contrao Martín Casillas, lleva a la arena a Eliezer Martín, por lo tanto, lo veremos en la tercera, y definitiva agarrada, en el centro toco por dentro de Eliezer, y contrao, por quitándole el cuerpo, Martín Casillas, y por el patalo, lo hace por el tía, segunda garrada, con la pena separada, para ambos luchadores, lo hace por el cruce Unión Surteja, acá vamos a ver Martín, lo hace frente por el cruce Unión Surteja, Brais y García, veremos si se derriban, en esta segunda garrada, son luchadores de base, luchadores, luchadores juveniles, no tienen responsabilidad, nada más que ir a luchar, ir a derribarse, divertirse, ya pues, a menudo que pasan los años, que dan tiempo, de asegurarnos malos puntos, pero hay que ir a luchar, son luchadores de base, a él lo están intentando, tímidamente, lo intenta, el luchador de Lulín Surteja, y debe atacar, el luchador de Lulín Surteja, bueno pues, no se derriban, ahí está intentando, con traspié, pero muy alto, el traspié es muy alto, a comar Martín, perdón, el tiempo se va nuevamente, en esta segunda garrada, no hace una maña efectiva, no terminan de ejecutarla, ahora lo están intentando, el luchador de Lulín Surteja, ahora entra, la bailanera, Braus, en esta segunda garrada, en esta segunda garrada, tía cero, para su equipo, unión sur tía cero, unión sur ya hice a uno, segunda garrada, con la primera a favor, lo hace por el currón, y ya hice a Alejandro Martín, Gabián Reyes, lo hace por Lulín Surteja, nuevamente, que le da a Alejandro Martín, completan dos seguidas, fuera de Lulín Surteja cero, unión sur ya hice a dos, unión sur ya hice a dos, agarrada con el patalucha, lo hace por el currón, Martín García, unión sur, tías, el día ser Martín, para hacer el frente, por el currón, unión sur ya hice, lo hace Martín García, han disputado dos bonitas agarradas, veremos en esta tercera, quién se lleva el gato al agua, como se suele decir, veremos una agarradita, nuevamente disputada, competida, y sabremos, qué luchador queda en pie, y qué luchador va a la arena, bueno pues ahí está caminando a la izquierda, Martín García, puede entrar, con una garabato, atención, garabato de Martín, y con trea nuevamente, parte, el de ser Martín, consigue, la segunda, en esta tercera agarrada, marcador, Martín García, consigue el primer punto, uno, unión sur ya hice dos, contra una embarga, por el cruz, ya no es la iglesia, Brais García, le hace frente, por el cruz ya no es la iglesia, José Manuel Martín, José Manuel, muy superior, ahí está arrollando, cadera, y arena, es el primer de luchador de Martín, un líder de la unión sur ya hice, agarrada por José Manuel Martín, un líder de las cartas, y el primer de la unión sur, el primer de la unión sur, y el primer de la unión sur, frente por Alejandro Martín, para hacer el frente, para garantía, Amado Paguiar, Amado, luchador correoso, luchador, que va al ataque, veremos si Alejandro Martín puede derribarlo intenta Garabato, Sacón y Garabato intenta nuevamente Sacón al luchador de Beliúncur, Jaysan pone la mano en la rodilla Amado Aguilar ahí metido debajo Alejandro Martín pero se cae, se va de rodillas Alejandro con la rodilla Amado Aguilar, por lo tanto agarra la favorable Alejandro Martín a continuo en brega por escuchar en sus tías Eliezer Martín el que lucha Unión Suriaiso lo hace con Samuel Fernández Samuel lleva con la mascarilla puesta Samuel Fernández no se da cuenta el hombre y ya que la mascarilla pues ya es parte de nuestra vida de momento queremos que nos pueda mucho tiempo Garabato a Samuel Martín pero Samuel Fernández daba en tierra con Eliezer Martín con la primera a favor con la primera a favor José Manuel Martín lo hace por escuchar Unión Sur Tías Braiz García lo hace por Unión Suriaiso cadera nuevamente de José Manuel Martín la segunda completa la dos seguidas con el marcador empate a dos Braiz García marcador empate a dos Unión Sur Tías dos Unión Sur Tías dos Unión Suriaiso dos Raima Marcos para su exchange venta de Specifically tumultuando por expense � unión sur Tías Alejandro Martín que se de frente Martín Amado VÍA uan Días cruzado arriba Alejandro Martín Amado Cadera y a Galera Cadera y a Alejandro Martín Se queda en la segunda, completa dos seguidas. Marcador, Unión Sur, Yaiza 3. Unión Sur, Yaiza 3. Ahí caía Alejandro Martínez, se duele de la rodilla. Ahí se va a recuperar. Tarde un pequeño giro en la rodilla al levantar de caer y quedarse con el pie de apoyo. Segunda agarrada con la primer favor, Samuel Fernández lo hace por escucha Unión Sur, Yaiza. El hace frente por escucha Unión Sur, Yaiza. Hay que ser Martín, el juvenil del Unión Sur, Yaiza. Ahí está la intentada cadera Samuel, tal vez muy derecho entró con esa cadera. Hay que descontrolar. Ahí lo intenta nuevamente Samuel Fernández. Que pasa a los surdos ahora, luchador del Unión Sur, Yaiza. Intenta cadera derecha. Se defiende el Eze Martín. Ahora sí, con cadera zurdo, cadera derecha, es el uno del Unión Sur, Yaiza. Samuel Fernández, quien da las dos seguidas al Eze Martín. Martador, Unión Sur, Tía 2, Unión Sur, Yaiza 4. El luchador de la media del Unión Sur, Yaiza. Se enfrenta al juvenil del Unión Sur, Tía 2. Bueno, pues ahí están ambos luchadores disputando esta primera agarrada. Amonestación como luchadores por posibilidad. La primera amonestación por pasividad en la brega. La primera amonestación por Kevin. José Manuel Martín. Muy bonita la maña ejecutada por Kevin Ortega. Amonestación por el Unión Sur, Yaiza. Unión Sur, Yaiza. Lo hace Alberto Brito por el Unión Sur, Tía. José Antonio Elvira lo hace por este luchador de Unión Sur, Yaiza. dos luchadores que van a competir este enfrentamiento José tal vez más curtido el hombre que está bastante bien ahí está José Sebalmulo, se defiende Alberto pero consigue José Antonio Elvira llevar la arena a Alberto Brito y se adjudica la primera agarrada a su favor no se quedaba ahí José Antonio Elvira no se de que continúa su primera por el Yaisa por Teroranbrega por el club de Yoncio Yaisa, Samuel Fernández la hace frente por el club de Unión Surtidas Brian Rodríguez Brian pero bueno tendrá su posibilidad de poder hacer frente a Samuel Fernández ahí está con garabato Samuel intenta controlar Brian pero no lo consigue y es Samuel Fernández con un potente garabato lo lleva la arena y se adjudica la primera a su favor segunda agarrada con la primera a favor lo hace por el club de Unión Surtidas a Kevin Ortega lo hace frente por el club de Unión Surtidas José Manuel Martín la lucha de momento pues dominada por el equipo que entrena Francis García Unión Surtidas 2 Unión Surtidas a 4 ahí está Kevin pues intentando descontrolar a su rival Luchada que pertenece a la tercera jornada de la 37ª edición Liga Cabildo Insulado de Astralote de tercera categoría Luchada que le estamos llevando para todos nuestros seguidores de Mala Arena en Facebook y también en nuestro canal de YouTube ahí está Kevin con la segunda da la segunda Jorge Brego José Manuel Martín marcador 2 Unión Surtidas 5 Unión Surtidas 5 Segunda agarrada con la primera a favor Rosentón Elvira Unión Surtidas Alberto Brito Unión Surtidas Una lucha Su favor lo hace José Antonio Elvira por Yaisa por hacerle frente a Polestía Alberto Brito Bueno pues Alberto que lo intentará José Antonio Elvira un hombre rocoso toque para atrás Llega Arena José Antonio de la segunda y efectivo toque para atrás José Antonio Elvira Alberto dejando el marcador 2 Hombre de lado de seguida marcador Unión Surtidas 2 Unión Surtidas 6 Samuel Fernández Unión Surtidas Brian Rodríguez en el primer día Brian Rodríguez Bueno debe intentarlo Brian Rodríguez le acumula una lucha en su contra y bueno pensamos que debe intentar empatar de empatar la brega para darse en un tercer enfrentamiento pero con esa actitud amonetación a los luchadores por posibilidad intentaba grabando amonetación ahora con un poquito tras pie ahora con un poquito tras pie y va a la arena y eliminar el día de la segunda para su equipo Unión Surtidas 2 Unión Surtidas 7 Bueno pues ahí están de nuevo Ambrulladores por Pasidad en la brega ahora comentábamos que no se lo voy a poner fácil Kevin Ortega a Adrián González nos resta un minuto un segundo por lo tanto la agarrada va a ser separada la agarrada separada un minuto con un minuto un minuto con un minuto con un minuto continuamos en la brega por el club de la ex Antonio Elvira la separación por el club de la Unión Surtidas Luis Miguel García un luchador que bueno evidentemente con Antonio la primera inferior a José Antonio Elvira quien da la primera con la primera la agarrada continúa por el perdón el primer es el Frentalén de la Unión Norte y el club de la Tau Rubenile a las 8 y se han ido a las 9 bien pues se agarró la agarrada ahora sí Maciel Corbelo da la primera a Alejandro Martínez se adjudica la agarrada segunda agarrada con la primera separada lo hace por el club ya con un minuto el destacado C. Abian González la hace frente por el club Giannucci Leisa Kevin Ortega bueno pues ahí está Abian intentando cogida de muslo pero se defiende ahora sí con esa Abian vencia en la segunda dejando el marcador en el muslo va a ser un kilo de textura lo lleva a la arena y consigue la primera y definitiva agarrada en este segundo enfrentamiento la agarrada la primera voz Antonio Elvira lo hace por el club lucha Uninsu Uninsu Ruiaiza Luis Miguel García lo hace por el club lucha Uninsu Tía puede su atrevido colocar el marcador en 8 ya que es muy superior al luchador del Tía ahí está marcador Uninsu en 2 2 Uninsu Ruiaiza 8 con una lucha agarrada con la primera favor lo hace por el club Lucha Uninsu Ruiaiza el destacado Marcelo Curbelo ya se preste por el club lucha Uninsu Ruiaiza lo va a venir Alejandro Martín lucha dominada por el club lucha Uninsu Ruiaiza Lucha Uninsu Ruiaiza donde pues los tres destacándose del Uninsu Ruia ya están en este caso ya ha salido Abian González también Marcelo Curbelo y el siguiente va a ser luchadores por pasividad el veterano para así es Aisha ahí está Juan Marcelo Curbelo que lleva la arena al Alejandro dejando el marcador Uninsu Ruiaiza 4-8 ahí está de nuevo la agarrada amonestados por pasividad amonestación amonestadores por pasividad segunda se le recuerdan que con otra en esta misma agarrada que había eliminado amonestaciones ahí intenta con el chaval y Carlos ahí a punto estuvo lleva la arena Abian González bien se rehizo dos amonestaciones para ambos luchadores ahí está nuevamente entrando Abian se queda sin agarre pantalón suelto prácticamente el colegiado por par la agarrada y nuevamente al centro del terrero restan 12 segundos de agarrada bueno lo va a dejar de nuevo intentaba aquí ahora con trea ahí está mi concesión que da la primera al destacado se del unión surtida Javián González que parece que se ha hecho daño en el pie pero parece que si el hombre se recupera bien pues nos vamos a presenciar el enfrentamiento que van a disputar el destacado se del unión surtida Francisco Aiza Pirañita frente a David Pacheco luchador del cruz Unión Sur Javián González con ganchillo a punto estuvo Francis llevar a la arena insiste el destacado sea del unión surtidas Francisco Aiza Pirañita veterano luchador del unión sur rutidas mandador de la base entrenador de la base y también mandador del equipo senio luchadores luchadores por pasividad de la brega bueno como si no luchan será nuevamente amonestado ahora si Pirañita con ese ganchillo izquierdo contra fuera con David Pacheco y se audica la primera favor contra una brega por el cruz de la isa a San Antonio Elvira hace frente por el cruz con insustida con Marcial el curbelo con una agarrada bastante interesante a pesar de la categoría comercial como si Antonio es capaz de llevarlo a la arena ahí están con la adaptación ha luchado con la adaptación proporción y correcta de la cabeza la lucha del Giaiza por mala posición de la cabeza a San Antonio elvira elvira sin cuna para Gómez el curbelo y nuevamente llega en este caso llega fuera las líneas de metalla del terrero el borreta en 40 segundos cuando intenta José Antonio Elvira el tiempo se va intenta grabar todo con Marcial levantada y a la arena a la arena Juan Marcial Cubelo tras la levantada de José Antonio Elvira ya comentábamos que José a pesar de no ser clasificado podía dar en tierra con Juan Marcial Cubelo y así lo ha conseguido segunda agarrada con la primera favor lo hace por el lucha de un señor de Giaiza hay también concesión lo hace frente por el lucha de unión de un surquilla el desfacado se había en González ambos luchadores acumulan dos amortaciones debe de intentarlo el destacado C del unión sur de Luis Urquías perdón a Avian González ya que acumula una lucha en su contra amonetación a un comitador por posibilidad tercera tres para Avian se defiende a Avian a la desesperada excepto con el culo con las dos manos y a Avian con ese que ha llegado por dentro lo lleva a la arena y que sí es muy importante para su equipo ya que deja por el lucha a un destacado como es Avian González se va por ese denuncio segundo con la primera a favor lo hace por el culo y el destacado C Francia Issa lo hace frente por el culo y el culo David Pacheco no se derriban y Pacheco que debe intentarlo tiene una lucha a su contra y bueno amonetación amonetación amonetadores por posibilidad tercera y el tiraña a la segunda por el breve David Pacheco y ilumina David Pacheco el marcador el 7-9 9 segundo con la primera a favor vamos a Antonio Evira a Unión Suñeisa destacado es Marcel Cuberlo a Unión Sur Tías Marcel que lo intentará José Antonio de la segunda a la segunda a Fuerza de Brega y el tira dos destacados el tira el Pinedita prácticamente solo Ponteo en Brega por el culo y ahí está Arón Santana ahí está mi concesión el tira lo hace con Arón Santana la luchada llegando al límite de bueno de que puede quedar solamente el Piraña en Brega ya que Aitami es superior a Arón y el rival del Pirañita será Remijo Pérez luchador con Arón Santana que para atrás y a la arena a la arena del tiraña toque para atrás a los curdos de Remijo Pérez quien consigue darle la primera al destacado C de la Unión Sur Tías Segunda con la primera favor ahí está mi concesión Muniz y Baisa Arón Santana lo insultía a ese de esa bola ambos luchadores él lo insultía a un equipo que bueno está bastante flojito en cola media tiene tres destacados arriba que bueno hacen lo que pueden pero Lurinsu y Baisa pues de momento está demostrándose muy superior al equipo del Lurinsu Tías ahí está con cadera Aitami Aitami en la segunda y el primero del marquero 11 para su equipo 11 para el Baisa 5 para el Tías Segunda grada con la primera favor Remillo Pérez Unión Sur Y Aiza Francisco Aiza Unión Sustidas ahí está a los su Remillo ahí está Remillo un colegado de para y acento del terreno bien pues la agarrada disputada donde el Piraña tiene que intentar empatar la brega de lo contrario que había eliminado ya que acumula una lucha en su contra toque para atrás y ahora sí el Piraña toque para atrás consigue el empate a luchas logra la vencera y definitiva agarrada la y la y la y y la y la y En su tercera agarrada, empatada de lucha, lo hace por escribucha en un sustituido a Francisco Aiza, lo hace frente por escribucha en un sustituido a Remillo Pérez, está intentando con Remillo, lo intenta ahora el Piraña, ahora lo viene aprovechado y ahora sigue el Piraña y ahora lo viene a Remillo Pérez, consigue el punto número 6 para su equipo. Han disputado tres agarradas, donde al final el destacado C se impuso en esta segunda, en el colo con Vestador, Unión Surtía 6, Unión Sur-Leyza 11. La segunda agarrada, perdón, primera agarrada, Antonio Ombrega por escribucha Unión Surtía, el destacado C, Francisco Aiza, lo hace por escribucha Luis Aiza y Saúl Martín. El Piraña que anda en tierra con Saúl Martín se ubica a la primera a favor. Segunda agarrada con la primera a favor, lo hace por escribucha Unión Surtía, el destacado C, Francisco Aiza, lo hace frente por escribucha Unión Surtía 6, Francisco Aiza, lo hace frente por escribucha Unión Surtía 6, Saúl Martín. Ha intentado toque para atrás y nos consigue. Ir a la segunda a la segunda a la segunda, con toque para atrás, marcador 27, Yaisa 11. El próximo rival del Piraña será Aitame Concesión. Conte una embrega por el Colucha, en un sortida destacado C, Francisco Aiza Pirañita. Le hace frente por el Colucha. Julio Zuliaiza, Aitame Concesión, que reaparece después de haber llevado la arena a dos rivales. Se enfrenta en este caso al veterano, Francisco Aiza. La luchada que en esta recta final se está poniendo un poco pesada, ya que solo queda el Piraña por su equipo. Y claro, hay que darle dos minutos a la agarrada. Ha intentado a Gantillo, pero contrae a Gantillo, el Piraña, y contrae a Aitame Concesión. Le llevó la arena y se ubica esta primera a favor. Segunda agarrada con la primera a favor. Aitame Concesión, Unión Zuliaiza, Francisco Aiza, destacado C, Colucha Unión Zuliaiza. Podría acabar la luchada en esta agarrada. Para que no suceda, el Piraña debe empatar la brega y ver si es en un tercer enfrentamiento. El Unión Zuliaiza es que... Si suma tres puntos, pues irá a seis. Y se pone bastante interesante la clasificación. El Cubichatinajo, pues va a ser el líder de esta tercera jornada con nueve puntos. Ahí está, nuevamente, que estaba Gantillo, el Piraña. Y contrae nuevamente, Aitame Concesión poniendo el definitivo. Marcador, Unión Sur. Tía 7, Unión Sur y Aiza 12. Unión Sur y Aiza que consigue tres puntos. Más tres que tiene, pues se va a seis. Va a disputar tres jornadas. Nosotros que intentaremos buscar alguna entrevista. Y despediremos esta grabación desde el terreno municipal. Un pleno de Díaz Pérez de Tías. Bien, pues, acaba de finalizar esta lucha. Donde ha vencido el Cubichatinajo de esa 7 a 12, el Cubichatinajo de Sustida. Estamos con Francis García, destacado C, y mandador del equipo sueleño de Luis Sustida. Francis, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Bueno, se hizo lo que se puede. Sabemos que, bueno, tu equipo está flojito en lo que es cola media. Y, bueno, querías los destacados, Javián y Juan Marcial. Te quedabas solo y llegaste al enfrentamiento de Guanaitán. Me venías a dar el fiar, recorrer con Remillo y Esaú. Sí, no hay para llegar. No hay para llegar con tres rivales. Y, bueno, no podías con Aitami. Y llegaste a siete pirañas. Pienso que, bueno, se hizo lo que se pudo. Y está claro que el Jaisa es un gran equipo. Evidentemente, y buenas noches, Pepe, a toda la afición. Como dije al principio, esto era un equipo un poco de transición. No iba a salir. Fuimos haciendo recortes de todos los equipos y al final hemos conseguido estar, que por lo menos, estar en una victoria. Aunque para muchos no lo valoren, yo creo que es bastante porque perder un equipo ahora mismo en esta situación que está, como está la lucha, pues no favorece. En cambio, pues, vamos a dar la cara siempre. Yo no estoy ni para luchar. Tengo displasia a los dos caderas y un pinzamiento del femoral. Pero la droga me puede. Y mientras que no van a correr mucho, pues, algo aguanto. Entonces, evidentemente, no es que esté acabado, sino que se nota que no puedo y no estoy. Pero, bueno, le pido disculpas a toda la afición y espero que lo entienda. Bueno, Pepe, está claro que llevas la lucha en la sangre, como se suele decir. Quieres ayudar al equipo, porque el equipo necesita de tu ayuda. Y, bueno, creo que si puedes continuar hasta que acabe esto y ya, pues, pienso que el TIA tendrá que buscar, pues, otras alternativas de hacer un equipito más competitivo. Y supongo que tú estarás al frente del equipo. Evidentemente, Pepe, yo soy muy responsable, aunque no guste, pero doy todo por la camisa que defienda. Eso, primero, antes que todo, después me orgullo como luchador. Tú lo sabes que yo soy un apasionado de este deporte. Yo lo tengo claro, cada día me encuentro un poco mejor, pero no soy yo. En las ligas cortitas quedan 6 luchas o 7 luchas, no lo recuerdo. Si yo para la segunda vuelta veo que no llego a estar, voy a aguantar lo que pueda por el equipo para que siga y estar ahí. Pero soy el primero en que tengo que dar un paso a un lado y decir hasta aquí llegaste y es una lesión complicada. Ya fui a infiltrarme a Fuerteventura y con tu hijo, aquí en San Martín me voy a sentirme y no es plan de arrastrarse por los campos. Lo tengo claro, si veo que llego, llego y si no, no voy a perjudicar. Y aunque llegue, si sé que no voy a defender la categoría, tampoco voy a engañar a nadie. Bueno, Pepe, no tenemos más tiempo. Gracias por atendernos, a seguir adelante hasta que puedas y a intentar por lo menos llegar a las luchitas arriba, que es lo que estamos viendo ya, que el TIA se le hace muy difícil ganar alguna lucha, pero por lo menos llegar al marco lo más alto posible. Esa es nuestra meta, estar ahí, que el equipo aguante, que los niños que creo, y tengo que decirlo públicamente, cada día están mejor. Creo que la mano del entrenar y meterle a los niños estos en sangre, que estos bonitos, se está notando cada semana. Los niños van a luchar y qué mejor que venir a ver a estos niños. El equipo se no está por lo que está, no se puede hacer más. Vamos a intentar defender los colores como se pueda. Y el próximo año, Dios dirá, espero que el próximo año TIA va a tener un equipo para... Vamos a intentar trabajar para que TIA esté arriba. Espero que así sea. Gracias, Piraña. A ustedes. Bien, pues también contamos aquí con Aitami Concesión. Ha sido un hombre destacado de su equipo, entre otros luchadores. Aventiara con el destacado ese, Francis Aiza. ¿Qué tal, Aitami? Buenas noches, Pepe. Hombre, felicidades. Ganas a un equipo bastante mermado, pero bueno, tres puntos que son importantes para tu equipo. Sí, la verdad que sí. Era una lucha para que la media de nuestro equipo saliera hacia adelante y yo creo que cumplió con las expectativas. Correcto. La próxima hora creo que te enfrentas al Unión Norte, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Creo que al Unión Norte, bueno, suma seis puntos y de momento, pues, bien la clasificación. Está en la parte alta y así ir entrenando para próximas luchadas intentar también, pues, sumar más puntos para tu equipo. Sí, la verdad que sí. Sí, nosotros tenemos en mente meternos entre los cuatro primeros, nos da igual primero que cuarto. Y después es una final todas las luchas esas. Correcto. ¿Y cómo se encuentra Aitami? ¿Cómo te encuentras físicamente, Aitami? Por ahora me encuentro bien. La verdad que las elecciones me están respetando y estoy entrenando bien. La verdad que tenemos un buen grupo debajo en Yeisa y la verdad que muy contento. ¿Contento en el lucho de Yeisa? Sí, la verdad que sí, muy bien. Pues nada, Aitami, gracias por atenderlo. Felicidades por este triunfo y hasta otra ocasión. Muchas gracias, Pepe. Segundito, por favor. Bien, pero nosotros ya lo dejamos aquí. Le hemos llevado esta grabación desde el terreno municipal, Luz Pérez de Tía. Recordamos resultados finales. Con lucha Unión Sur Tía 7, con lucha Unión Sur Yaisa 12. El Unión Sur Yaisa que suma seis puntos en la clasificación. El Tía sigue colista con cero puntos. Será hasta la próxima semana que vamos a estar en otro terreno. Sin más, nos despedimos desde el terreno municipal, Luz Pérez de Tía. Y siempre lo hacemos recordándoles a todos y a todos que nos vemos en los terreros. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.